En los pueblos de los Andes se celebra hoy la fiesta grande de la Madre Tierra, la Pachamama, y bailan y cantan sus hijos en una jornada inacabable, mientras la van convidando a la Madre Tierra con sus manjares de maíz y también con sorbitos del trago fuerte que les moja la alegría. Y al final le piden perdón, perdón por tanto daño, tierra saqueada, tierra envenenada, y le suplican que no los castigue con más terremotos, sequías, inundaciones y otras furias. Esta es la más antigua fe de las Américas. Ella, la Madre, no habita el cielo, vive en las profundidades del mundo, porque la tierra que nos da de comer es también la tierra que nos comerá. Los mayas tojolabales en Chiapas la saludan así. Madre querida, cuidanos bien, bien, y que nunca se nos ocurra venderte a vos. Madre querida, cuidanos bien, y que nunca se nos ocurra venderte a vos. Madre querida, cuidanos bien, y que nunca se nos ocurra venderte a vos. Madre querida, cuidanos bien, y que nunca se nos ocurra venderte a vos. Madre querida, cuidanos bien, y que nunca se nos ocurra venderte a vos. Madre querida, cuidanos bien, y que nunca se nos ocurra venderte a vos.